¿Por qué los para aquí? Usted no tiene derechos, yo lo vengo desde hace rato. Le estoy dando información. Oye amigo, ¿por qué se paró el señor? Soy reportero de TV Azteca. Soy este, venía aquí este viendo, guiándome un poquito. Pero es que no puede pararlo porque él pertenece al Estado de México y aquí es Ciudad de México. ¿Me puede dar su nombre? Mira. Soy reportero de TV Azteca. No, no, no me estoy, ah, me está amenazando. No, me está amenazando. Una cámara de Azteca Noticias sorprendió a un policía de tránsito de Naucalpan cuando en la Ciudad de México intentaba extorsionar a un automovilista, supuestamente por cometer una infracción. Así es como se captó sobre anillo periférico, a la altura de Polanco, el agente de la policía de Naucalpan que tripulaba la motoplaca TM388 y que usaba una chamarra que ocultaba su nombre. Ante la difusión del video, autoridades municipales sostuvieron que desde octubre del 2017, las motocicletas estaban resguardadas para evitar que los elementos levantaran infracciones. En Naucalpan no hay infracciones y no las va a haber en el corto plazo, evitemos caer en ese tipo de situaciones. Si nos dicen que nos van a llevar al corralón, no, ni siquiera tenemos corralón. Pero en varios recorridos comprobamos que la extorsión de los policías no es la excepción, sino la constante. Los motociclistas se ubican en los límites de la Ciudad de México para detener la marcha de los vehículos, sobre todo los que traen placas foráneas. La mecánica es la misma, se alega una supuesta falta y se amenaza con la sanción. Más o menos como medio kilómetro atrás y nos dijo que teníamos que no estaba verificado el coche. Cuando cada 15 días vienen y jamás los habían parado por eso, pero el oficial nos estaba diciendo que porque no estaba verificado el coche. Por la mañana los oficiales de tránsito están a la casa de sus víctimas. Pese a la prohibición, en menos de un kilómetro encontramos a tres elementos interrogando a los conductores. Le estoy nada más dando una indicación de que su vehículo cuenta con placas foráneas. Aunque el oficial sostuvo que solo daba apoyo vial, los ciudadanos señalaron que el policía solicitaba dinero. Y que lo acompañáramos, que lo teníamos que acompañar. Ya nos dijo, bueno, los voy a disculpar por esta vez, pero nos estaba diciendo que lo acompañáramos. Al dar a conocer estos abusos, la alcaldía ordenó que las motocicletas se reubicarán y se les resguardará en las instalaciones de tránsito municipal. El día de ayer giré la instrucción para que el resguardo de las motos fuera en su totalidad en mi oficina, en el cuartel. Entonces las tenemos a la vista en el patio central del cuartel de policía. El subdirector de tránsito, Rafael Barrera Avilés, fue destituido del cargo por no acatar órdenes y permitir que los agentes continuaran extorsionando a los automovilistas. Por el momento, aún no se nombra a un sucesor. Sandra Salazar, Azteca Noticias.